En Ecuador, más del 57% de la conectividad 4G que Claro logró en el 2021 fue en parroquias rurales que no contaban con ningún servicio de conectividad. Claro, me ha servido mucho para hacer los pedidos mediante redes sociales. Ven los modelos y los colores y me hacen pedidos. Los envío fuera del país y dentro del país. Por medio de WhatsApp mandamos todos los catálogos ahí, el cliente decide y el negocio ha prosperado de acuerdo al desarrollo tecnológico. La conectividad se ha servido bastante para investigar el tema de artesanías, para mejorar la calidad de diseños, para mejorar la calidad de pintado también. La conectividad ha servido bastante para nosotros aquí, por ejemplo, para entrar en YouTube, para seguir aprendiendo más, ahí viéndonos, podemos seguir avanzando más. El satélite Star One D2, junto con el cable submarino del Pacífico Sur, con 11.400 radiobases y fibra óptica, permitió ampliar esta cobertura. ¡Gracias! ¡Gracias!